Mire hacia arriba. Antes de lo que piensa ver a un dron, ¿son una molestia? Son divertidos, pero también pueden hacer cosas peligrosas. ¿Son el gran hermano? Es el ojo que mira desde el cielo. Es el no va más de la vigilancia. ¿Cambiarán nuestra forma de ver el mundo? Ahora podemos ver el mundo a vista de pájaro y no necesariamente desde la ventanilla de un avión. Esto va a dar lugar a cuestiones muy complejas, realmente complejas. Podría ser un mundo aterrador. También podría ser una utopía. ¿Quién sabe? Bienvenidos a la era del dron. La era del dron. Drones. Se han ganado la reputación de ser las máquinas de matar más eficaces en zonas de guerra de todo el planeta. Ahora esa tecnología militar está llegando a nuestros cielos. Se calcula que para 2020 habrá 20.000 drones volando en Norteamérica. Los robots son fascinantes, pero también tendemos a asociarlos con los escenarios de guerra, a verlos como instrumentos militares que invaden nuestro entorno. Millones de dólares de investigación y desarrollo militar han dado como resultado los drones que ahora se están adaptando a nuevos usos. Los hay de todas las formas y tamaños, desde los que parecen aeronaves de tamaño natural a esto. Grandes ferias de muestras que antes se dedicaban a la industria militar centran su atención en un nuevo mercado global en expansión. AUVSI es la gran exposición de la industria robótica, donde se encuentra de todo, desde cámaras que reptan por el suelo o que suben escaleras, a controladores de videojuegos e incluso avatares reales. Pero actualmente, de lo que más se habla es de drones y del cambio de las aplicaciones militares a las civiles. Ahora que la guerra en Afganistán toca a su fin, nos estamos centrando en el mercado comercial internacional de servicios a la industria del petróleo y el gas. Esta industria, en los tres primeros años de integración, tiene el potencial de crear 70.000 nuevos puestos de trabajo en Norteamérica y se va a hacer más grande. Parece que los drones van a ser el próximo boom y todos quieren una parte del pastel. En Ohio tenemos una sólida base para llevar esta industria a nuestro estado. La Universidad de Dakota del Norte tiene un programa de formación de pilotos de aeronaves no tripuladas. Hay mucha demanda y las empresas triunfan, se crean muchos puestos de trabajo y se generan grandes beneficios. Hay un gran potencial. Todos y cada uno de los grupos de investigación que hacen un estudio dicen que va a ser una industria multimillonaria. Y Canadá tiene la posibilidad de convertirse en el líder mundial. Es una industria tan nueva que todavía está descubriendo posibles aplicaciones. Se han vendido a Chile para aplicaciones forestales, quemadores para la industria del petróleo y el gas. Hay muchas posibilidades en el sector comercial que no tienen nada que ver con lo militar. Chris Anderson fue director de la revista Wired, pero la dejó para crear su propia empresa emergente, 3D Robotics. Este es uno de los muchos tipos de drones que hay, un quadcopter. Lo que hace que sea un drone es que tiene cerebro. Puede volar solo, es autónomo. Hace cinco años era tecnología militar y costaba un millón de dólares. Hace dos años era un producto comercial de muy alta gama y costaba 30.000 dólares. Este cuesta 750. La tecnología de los smartphones, los sensores, el GPS, los procesadores, permitió construir drones de bajo coste. Se utilizan los mismos sensores y procesadores, pero dispuestos de otra forma. Ahora que cualquiera puede permitirse tener un drone, la gente está dejando volar la imaginación. Bienvenidos a Maker Faire en San Francisco. Aquí miles de personas muy creativas muestran al público los productos de su imaginación y su habilidad. En Maker Faire reunimos a más de 80 creadores con más de 100 proyectos. La gente conoce Kickstarter como plataforma de financiación y los creadores acuden porque es una forma de construir su comunidad inicial. Hacemos el primer encendedor inteligente para ayudar a dejar de fumar. Fabricamos un extrusor para impresoras 3D que permite trabajar con materiales como glaseado para tartas, lo que hace la impresión en 3D más interesante. Aquí los drones son una de las grandes atracciones para inventores aficionados y la comunidad del modelismo. Es una comunidad porque nos ayudamos unos a otros y aprendemos juntos. No se trata solo de volar quadcopters, sino de compartir la tecnología y compartir con los demás nuestra experiencia. Pero los duelos de drones son lo que más llama la atención. Es la primera edición oficial de juego de drones en Maker Faire. ¡Que empiecen los juegos! Básicamente son peleas de robots aéreos y hemos invitado a todos los pilotos de nuestra comunidad a que vengan y demuestren lo que valen. ¡Oh, no! ¡Se ha ido a la red! ¿Alguien tiene una escopeta? Mi dron de combate está listo para competir. Por menos de 200 dólares tienes un aparato que casi vuela solo. Sueltas el mando y se queda donde está. Es muy emocionante cuando estás en el aire compitiendo, peleando contra otro robot volador. No, el blanco se ha ido al suelo. Estamos viviendo los primeros pasos de una industria increíble. Por 300 dólares cualquiera puede construirse su dron personalizado, pero la mayoría no quiere construirlo, solo pilotarlo. Tim Reuter ha diseñado un dron que puede volar en cualquier parte. La idea del dron de bolsillo fue tomar gran parte de las características avanzadas de los kits de código abierto e incorporarlas a un producto de consumo que hiciese esta actividad más accesible. Queríamos crear un diseño que fuera más práctico, que se pudiera llevar encima, de modo que cuando llegas a la cima de una montaña puedas hacer una panorámica a vista de pájaro de ti y todos tus amigos con algo que cabe en una mochila. Parte del atractivo del dron de bolsillo es hacer que te siga. Lo que hace la tecnología Follow Me es seguir a un smartphone o a una tableta conectada a un GPS que lleves encima y mantenerse a una distancia fija de esa señal de GPS. Así que si vas a hacer un recorrido en bici puede filmarte haciendo cualquier tipo de locuras o puede seguirte por un campo de fútbol mientras avanzas y metes un gol o mientras juegas a cualquier cosa. ¿Está interesado el público en esta tecnología? La campaña de Kickstarter pedía 35.000 dólares para desarrollar el dron de bolsillo y recaudó casi un millón. Iniciaron la producción de inmediato. Dejé mi trabajo y desde entonces estoy trabajando en Air Trois y en el dron de bolsillo a tiempo completo. Queremos que se utilicen para filmar el primer paseo en bicicleta de sus hijos, para revisar el tejado de la casa y queríamos crear un diseño que democratizara esto y lo hiciera más sencillo. Otras compañías han tenido éxito fabricando drones accesibles. El Parrot AR se pilota con un smartphone o una tableta. Es tan fácil que cualquiera puede usarlo para desesperación de numerosas mascotas. El Quadcopter DJI tiene posicionamiento por GPS y una cámara móvil. De repente podemos ver el mundo de una forma totalmente nueva. Esta nueva accesibilidad ha abierto la puerta a nuevas aplicaciones para cámaras robóticas voladoras. ¿Podas? ¿Reportajes para el mercado inmobiliario o el selfie definitivo? Los llamamos robots aéreos, pero a la gente le da igual si son robots o no. Solo quieren montarle la cámara y subir un vídeo increíble a YouTube. Ahora podemos poner cámaras de gran resolución en el aire. Por primera vez en la historia podemos ver el mundo a vista de pájaro y no necesariamente desde la ventanilla de un avión. La posibilidad de ver el mundo a vista de dron está cambiando la forma en que lo vemos todo, desde los deportes a la naturaleza y también las noticias. De hecho han dado origen a un nuevo tipo de reportaje, el periodismo con drones. Uno de los primeros vídeos virales mostraba la agresividad de la policía turca contra los manifestantes de la Plaza Taksim de Estambul en 2013. Esta tecnología ha bajado tanto de precio que la calidad de las imágenes que puedes conseguir por varios cientos de dólares realmente lo ha cambiado todo. De repente tácticas brutales quedan expuestas a los ojos del mundo entero. Con imágenes como estas no es de extrañar la respuesta de la policía. ¡Ay! Madre mía. Matt Wade es profesor de periodismo en la Universidad de Nebraska y ganador de un premio Pulitzer. En una conferencia de cartografía digital en el sur de California en 2011, vi que una compañía vendía una plataforma autónoma para fotografía aérea. Y pensé en todas las inundaciones, incendios forestales, huracanes, tornados, todos los desastres que había cubierto como reportero. Y pensé, podría haber hecho reportajes con evaluaciones de daños en pocas horas si hubiera tenido algo así. Y le dije a mi decano, ¿por qué no montamos un laboratorio de drones para investigar sobre esto? Porque plantea todo tipo de nuevas cuestiones sobre cómo hacen su trabajo los periodistas. Algunas empresas ya utilizan drones. Para Lake Made Beer, el reparto de cervezas a cabañas de pesca en el hielo con drones fue todo un éxito. Y Amazon utilizará drones para hacer repartos. Lo de Amazon va en serio. Lo que aún no sabemos es si esos primeros drones harán repartos de almacenes a compradores o solo transportes entre almacenes. Está por ver. Google también ha visto el futuro de los repartos en drones. Pero el dron que han desarrollado tiene tanto la capacidad de vuelo vertical y en suspensión de un helicóptero, como el alcance y la velocidad de un avión. Al llegar a su destino, el dron se mantiene en suspensión a una distancia segura y descuelga la carga hasta el suelo con un cable para garantizar un aterrizaje seguro. Impresionante. Pero no tenemos que esperar al futuro para ver drones que están haciendo trabajos útiles. ING Engineering, una empresa de Ottawa, empezó gestionando los drones canadienses en Afganistán. Y sabe muy bien lo útiles que pueden ser, por ejemplo, en operaciones de salvamento. El salvamento es una gran aplicación de esta tecnología. Nunca se emprende una operación de búsqueda y salvamento o un bonito día de sol. Siempre es una noche oscura y tormentosa. Alguien ha tenido un problema y hay que salir a buscarlo. Los drones pueden volar sobre terrenos accidentados y utilizar cámaras de vídeo con sensores de calor para encontrar a personas perdidas sin riesgo para un piloto e incluso hacerles llegar suministros. Se puede utilizar un robot para proporcionarle a alguien una vía de comunicación. Si puedes hablar con un individuo, sus posibilidades de sobrevivir se duplican. Y eso se puede conseguir con la aviación robótica. El cabo Doug Green, de la policía de Saskatoon, en Canadá, solo contaba con un pequeño dron para control del tráfico, pero consiguió salvar con él una vida. Un conductor había desaparecido tras volcar su vehículo una noche helada. Había resultado herido en el accidente, pero en una búsqueda a pie por la zona no se encontró a ninguna persona herida. Había una sensación térmica de 20 grados bajo cero. Habían hablado por teléfono con él. Tenía una herida en la cabeza, estaba desorientado y tenía mucho frío. Poco después de la llamada, su teléfono móvil se quedó sin batería. Entonces, el cabo de la policía rural de Saskatoon recordó que nuestro dron estaba equipado con una cámara que detectaba focos de calor. Hicieron despegar el dron e inmediatamente descubrieron un punto de calor al borde de un grupo de árboles. El cabo Green pudo así dirigir al equipo de rescate hasta el herido, que estaba inconsciente y al borde de la muerte. Lo llevamos al hospital de Saskatoon en una ambulancia y le dieron el alta varios días después. El rescate de Saskatoon mostró el potencial de tener ojos en el cielo. La policía canadiense tiene unos 48 drones en funcionamiento ahora mismo. Es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición. Cuatro meses después, otro dron de la policía de Canadá fue el protagonista de otro final feliz. Canadá tiene normas bien definidas para el uso comercial de drones. Pero en Estados Unidos es otra historia. Desde 2007, todo uso comercial de drones fue prohibido por la FAA, la Agencia Federal de Aviación. Hay una nueva normativa en camino, pero para muchos no va lo bastante rápido. Gene Robinson es un especialista en búsqueda y salvamento de Texas. Intentó evitar la prohibición de la FAA fundando una organización sin ánimo de lucro. Ya hemos desarrollado operaciones en 30 estados y 4 países. Hemos encontrado hasta ahora a 10 personas y hemos rescatado a dos víctimas con vida. A principios de esta década, Robinson fue uno de los pioneros de la tecnología de drones. Construyó su propio prototipo y fundó una empresa de prospección aérea especializada en búsqueda y salvamento. Actualmente todo el proceso está automatizado, desde el pilotaje del dron a la captura de datos. Solemos delimitar un área de búsqueda para sobrevolarla siguiendo un patrón similar al de un cortacésped. Entonces mandamos el avión ahí arriba y empieza a peinar la zona en zigzag, haciendo fotos todo el tiempo. Y eso nos da las coordenadas de GPS de cada foto. Las fotos pueden revelar pistas invisibles para los equipos de búsqueda terrestre. En el canal navegable de Houston, Texas, el sistema de Gene localizó a una persona desaparecida. El individuo lleva desaparecido dos días. Nos llamaron para que les ayudáramos con la búsqueda. Lo que hacemos es buscar cosas que no encajen en la foto. Y conseguimos localizar a aquel pobre hombre que había muerto bajo el agua. Si hacemos un zoom de la imagen, se puede ver una mancha. Es una camiseta blanca. Ahí está, es esto. Estaba justo bajo la superficie del agua. Desde 2007 también esta actividad está incluida en la prohibición de la FAA que ha conseguido impedir el vuelo de los drones de Robinson. A veces es descorazonador no poder volar y tener que decirle a una familia que lo tenemos prohibido. Puede ser una experiencia muy trágica y terrible tener que decirles que hemos desarrollado esta tecnología, pero que no podemos utilizarla, porque una agencia nos lo ha prohibido. Las leyes van muy por detrás de la tecnología, como suele ocurrir. Matt Wade también ha acusado el impacto de la prohibición de la FAA. Su clase de periodismo con drones ha sido suspendida. Durante un tiempo seguimos volando en el exterior porque pensábamos que al no haber un interés comercial en lo que estábamos haciendo y siendo una institución educativa podíamos volar como simples aficionados. Pero la FAA nos mandó una carta en julio diciendo que de eso nada. Yo puedo dejarle un dron a un alumno, se puede ir a un parque y puede volarlo allí y no hay ningún problema. Pero si digo que es una prueba evaluable, de repente hay intercambio de valor y eso no lo consiente la FAA en Estados Unidos. A pesar de los obstáculos, el laboratorio de drones del profesor Wade ha cosechado éxitos. Un alumno mío hizo un trabajo en India, hizo una filmación sobrevolando un antiguo astillero donde se sigue practicando un tipo de construcción de barcos de pesca del siglo VII u VIII y realizó el vuelo al atardecer, de modo que la filmación es absolutamente suave y fluida. Después el mismo alumno fue contratado por un periódico de Kenia donde el periodismo con drones está permitido. Está trabajando para el Star de Nairobi y están haciendo reportajes aéreos sobre conservación de especies amenazadas en Kenia y eso me pone muy celoso, porque ellos pueden volar libremente y yo no. Hay otros que desafían la prohibición de la FAA del uso comercial de drones. Un grupo de pilotos llamado Equipo Ovejas Negras se ha hecho famoso por sus filmaciones a vista de dron de lugares emblemáticos. Como pilotos aficionados, no estaban sujetos a la prohibición de vuelos comerciales, pero cuando el líder del equipo filmó la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y les vendió las imágenes, cruzó la línea del uso comercial. La FAA le impuso una multa de 10.000 dólares, pero la recurrió ante los tribunales y ganó. ¿Han recurrido el fallo de modo que podría ser modificado o incluso anulado? Brendan Shulman es el abogado que defiende el caso. Al menos, representa una señal de que avanzaremos después de 7 años de estancamiento. ¿Se imagina que hace 20 años en el amanecer del Internet comercial el gobierno hubiera dicho a las empresas americanas no desarrollen esto, no se puede utilizar para fines comerciales? Esperen unos 10 años más y entonces les diremos cómo pueden utilizarlo. El retraso burocrático está perjudicando el interés nacional de promover esta nueva industria. Es algo realmente vergonzoso. Pero no a todo el mundo le entusiasma la idea de tener máquinas zumbando por encima de la cabeza. De hecho, hay quien se muestra partidario de la caza de drones. Son alimañas y yo tengo una escopeta. Según los drones van siendo cada vez más baratos y fáciles de manejar, más gente que nunca ha pilotado nada se anima a probar. Pero no es tan fácil como parece. Para pilotar un robot hace falta práctica e incluso los expertos cometen errores de vez en cuando. Vemos vídeos de drones sobrevolando calles con tráfico o entrefuegos artificiales. YouTube está lleno de ejemplos de acciones peligrosas con drones y los accidentes pueden ser muy serios. Sí, hay accidentes, sobre todo cuando estás aprendiendo a volar. Yo he visto muchos y también los he sufrido. Los más comunes se deben a la inexperiencia del piloto. Simplemente no han volado el aparato lo suficiente para saber lo que están haciendo. Pero si estás volando un drone por encima de las cabezas de la gente y surge un problema, le podría caer a alguien encima y hacerle daño e incluso matarlo. No es solo la gente que está en tierra la que puede correr peligro. Este drone creó un gran revuelo en Vancouver cuando filmó a un avión de pasajeros aterrizando en su aeropuerto. Es un poco preocupante que alguien pueda volar demasiado cerca del aeropuerto y provocar algún problema. Son divertidos, pero también pueden hacer cosas peligrosas. He visto vídeos en YouTube en los que han subido hasta mil metros, una altitud a la que ya hay aviones. Hay normas para el uso personal de drones. En Canadá y Estados Unidos no se pueden volar sobre zonas pobladas, no se pueden perder de vista ni alejarse más de 90 metros del piloto, pero que haya normas no garantiza que se cumplan. Como compañía de aviación que vuela con robots, seguimos siempre las normas, contribuyendo a mejorarlas y volando con seguridad. Pero si entras en una tienda de modelismo y te compras un quadcopter y le pones una pequeña cámara, ya puedes volar. Y a lo mejor no sabes lo que es Transport Canada, ni sabes que hay inspectores. Un amigo me decía, me he comprado una cosa de esas, me voy a volarlo con mi hijo, pero estás en el espacio aéreo. Muchos drones se pueden pilotar utilizando la cámara incorporada y el GPS. Y cuando el piloto está a ciertas manzanas de distancia, hacer cumplir las normas es casi imposible. No se puede controlar totalmente. Veo drones volando sobre zonas pobladas. Y no es extraño, porque se puede comprar un aparato de estos por unos 250 dólares. Técnicamente puede hacerse eso, porque estás volando sobre una zona poblada. Así que ya es bastante difícil seguir a un dron y saber quién lo está pilotando. Pero ¿y si es un dron zombi? Sammy Kankar es experto en drones zombi. Inició su carrera a muy corta edad buscando puntos débiles en programas y creando un virus llamado Sammy. Cuando era adolescente, programé un gusano en MySpace que hizo más de un millón de amigos en un día, hasta que pusieron la web fuera de línea y lo eliminaron. Tras tres años en libertad condicional, Sammy pudo volver a utilizar un ordenador. Hoy es consultor de seguridad especializado en buscar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Su último proyecto es el secuestro de drones a través de un programa llamado Skyjack. Sí, Skyjack. Lo programé al día siguiente del anuncio de Amazon de que tenían pensado utilizar drones aéreos. Sammy quería averiguar si se podía utilizar un dron para secuestrar a otro en el aire. Mientras vuela, lo que está haciendo es buscar otros drones. Y en realidad lo que hace Skyjack es desconectar al piloto de otro dron, conectarse él en su lugar y controlarlo. Así que otros drones que estén al alcance del wifi de mi dron Skyjack se convierten en drones zombi controlados también por mí. Y fue una prueba bastante divertida de un concepto, una demostración de cómo funciona la tecnología de drones más extendida y lo fácil que es piratearla ahora mismo. Ahora pequeños drones pueden piratear otros drones y controlarlos. Y si después se cometen actos criminales, ¿quién los ha cometido? Alguien puede controlar tu dron y estrellarlo contra la ventana de tu vecino para divertirse. En principio eres tú quien lo ha hecho y pueden demandarte. Esto va a dar lugar a cuestiones muy complejas. Una de las cuestiones más complejas es la privacidad. Casi todos los drones llevan una cámara. Me encanta la tecnología de los drones. Se puede utilizar para cosas buenas. Pero lo que más me preocupa es la privacidad y las cosas incidentales. ¿Cómo no vas a filmar a personas? Si vuelo un dron por mi vecindario, voy a ver a través de ventanas, aunque no lo pretenda. Esos son los usos incidentales. Si un dron invade nuestra privacidad, ¿está cometiendo un acto ilegal? No necesariamente. Si alguien vuela un dron por encima de su propiedad mientras está tomando el sol, la cuestión sería, ¿está volando justamente encima de su propiedad? Si un dron no se encuentra directamente encima de su propiedad, no hay mucho que pueda hacer. Las leyes de protección de la privacidad requieren que se haga algo más que volar un dron y mirar con la cámara. Tienes que intentar deliberadamente tomar imágenes de tipo sexual o debe haber intención de acoso. Debe haber un elemento añadido. De acuerdo. No se puede hacer gran cosa si un desconocido nos filma accidentalmente con un dron. Pero ¿y si es un detective privado y lo hace intencionadamente? Si un detective privado coloca una cámara delante de nuestra casa, en un lugar donde puede estar legalmente, entonces no se le podría demandar por ninguna violación de la privacidad, que yo sepa. He sabido que existe un laboratorio de periodismo con drones y me parece un proyecto muy interesante. Pero es como todo. Yo pienso, ¿qué periodistas van a querer utilizar esta tecnología? ¿Van a ser los paparazzi? Y entonces sí que va a ser imposible mantenerlos a raya. Que nos puedan observar desde el cielo o a voluntad está provocando reacciones en contra de los drones. He trabajado en cuestiones de vigilancia y privacidad los últimos 15 años y hay una gran preocupación por los drones. Una tecnología que ni siquiera está realmente implantada. Un ejemplo de la reacción que están provocando los drones aquí en Seattle es una protesta pública que fue tan vehemente que se decidió cancelar el programa de drones. En Estados Unidos, numerosas ciudades, ocho estados y todos los parques nacionales han prohibido el uso de drones. A veces las reacciones pueden ser contradictorias. Colorado ha aprobado una ley que prohíbe el uso de drones para la caza, mientras que Illinois ha aprobado leyes para impedir a los animalistas utilizar drones para acosar a los cazadores. Hay todo tipo de reacciones, desde me encantaría instalarle un rifle y cazar ciervos con él, a como se meta uno en mi patio pienso pegarle un tiro. Incluso cierto tipo de legitimación en Colorado donde se pretende expedir licencias para poder abatir a tiros un número X de drones si los ves, lo cual creo que está muy mal. Deer Trail es un pueblecito de Colorado donde los drones se han convertido en una cuestión candente. Yo veo a los drones como alimañas, solo que son alimañas voladoras. Me llamo Philip Steele. Soy el autor de las famosas licencias de caza de drones de Deer Trail. He vendido licencias de caza de drones a todos los estados del país. También he vendido tres licencias en Canadá y una en Francia. Si un drone entra en el espacio aéreo de mi patio trasero, es invasión de la propiedad, pura y simple. Esto es un acto criminal. Y yo tengo una escopeta. Cuando doy una charla a un grupo, sé que la primera persona que se me va a acercar es un activista de la propiedad privada. Si eso vuela por encima de mi casa, ¿puedo sacar la escopeta y cargármelo? No sé si hay alguna ley a favor o en contra, pero disparar balas aleatoriamente al aire sin saber dónde van a caer, de entrada, es una mala idea. La mala noticia para los que odian los drones es que a los entusiastas les encanta un buen desafío. Nos enteramos de lo de ese tipo que se dedicaba a pegar tiros a los drones con su escopeta encolorado. Nos hizo mucha gracia y nos animó a construir un drone a prueba de tiros. Parece que el último disparo lo ha hecho caer al suelo, pero la verdad es que no veo el menor daño. A ver si vuelve a despegar. Los siguientes serán enjambres de drones, mucho más difíciles de abatir. No tendrán un solo blanco, sino mil. La agresión provoca la escalada del conflicto, causa y efecto. Solo se puede disparar contra algo si se puede ver. Una de las grandes ventajas de los drones militares es su capacidad de operar sin ser vistos, desde el cielo. Y la capacidad de financiación militar ha llevado ese concepto a un nivel nuevo. Una de las grandes áreas que les gustaría desarrollar a los militares es la capacidad de volar y posarse, con lo que se gasta mucha menos batería. Y hay un modelo, el Hummingbird, de Aero Environment. Como roboticista me encanta. Parece un colibrí, tiene alas y puede volar. Puede posarse en un tejado y quedarse un tiempo observando, tras lo cual puede volver a irse volando. Los drones que vuelan y se posan podrían hacer casi imposible saber si nos están observando. Pero las nuevas tecnologías que permitirían seguirnos todos los días sin ser vistos ya están en el horizonte. El sistema Argus Vigilancia Omnipresente Autónoma en Tiempo Real, según sus siglas en inglés, puede seguir todos nuestros movimientos dentro de un área de 40 kilómetros cuadrados, desde un drone que vuela a 5.000 metros de altitud. Esta imagen tiene una resolución altísima. Si quisiéramos saber qué está ocurriendo en cualquier punto, por ejemplo, junto a este edificio, en este cruce, generamos una imagen en movimiento que nos muestra qué está pasando en esta zona. Argus es un sistema de mapeo de 1,8 gigapíxeles que interconecta más de 300 pequeñas cámaras de alta resolución formando una enorme lente. Su software fusiona las capturas de todas las cámaras en una sola imagen de alta resolución. Y todos los objetos que se mueven están siendo seguidos automáticamente. Podemos ver a individuos cruzando la calle, entrando en aparcamientos... De hecho, tiene suficiente resolución para poder ver el tipo de ropa que visten las personas que van andando. Una vez identificado un sujeto, el sistema puede seguir sus movimientos durante todo el día. Argus se puede montar en un dron de gran tamaño, capaz de mantenerse en el aire más de 24 horas seguidas, pero pronto veremos drones con una autonomía mucho mayor. Pueden volar en las capas superiores de la atmósfera entre uno y cinco años seguidos. Pero preocupa que la vigilancia ininterrumpida pueda incorporarse a otras tecnologías de seguimiento que ya nos están vigilando. Los teléfonos móviles son otro eslabón de la cadena. Una de las características de su funcionamiento es que necesitan saber nuestra ubicación. Expuse hace varios años una cuestión relacionada con los smartphones, sobre todo los iPhone de Apple, los Android de Google y los teléfonos con Microsoft Windows. Descubrí que los tres envían constantemente información sobre la ubicación del usuario a sus compañías matrices. Y también que algunos de esos teléfonos, específicamente los iPhone y los teléfonos con Windows, seguían enviando esa información de localización por Wi-Fi, incluso cuando el usuario decía quiero desconectar el GPS o los servicios de localización. Los smartphones estaban registrando dónde estaban en cada momento todas las personas que utilizaban esos teléfonos. Y Apple, Google y Microsoft estaban creando grandes bases de datos sobre la localización de todas las redes y todos los teléfonos del mundo. La vigilancia de tu teléfono, el seguimiento de tu iPad o del dispositivo que lleves encima es mucho más difícil de evitar que la vigilancia de tu ordenador. Julia Anwin es redactora del portal ProPublica y autora de Dragon Nation. Están con nosotros todo el tiempo y a diferencia de nuestro ordenador siempre están transmitiendo. Ya existen tecnologías de seguimiento que la mayoría de nosotros ni siquiera conocemos como los lectores de matrículas, las cámaras de tráfico fijas, los coches de policía e incluso empresas privadas que fotografían nuestras matrículas mientras circulamos. Descubrí que hay toda una industria privada que se dedica a la lectura de matrículas. Visité una y les dije ¿puedo ver mi coche? Y abrieron una foto. Mi coche aparcado delante de mi casa. Ahí estaba. Y me impactó mucho porque yo no había hecho nada malo. El problema de estos datos es que no hay ninguna ley que los regule. Pueden hacer con ellos lo que quieran como venderlos a Corea del Norte. Es el salvaje oeste. Si estas organizaciones vinculan sus datos de vigilancia con un sistema como Argus podría ser el fin de la privacidad tal y como la conocemos. Entre la lectura de matrículas y el seguimiento de móviles y movimientos de las personas, la vigilancia pasaría a un nivel totalmente nuevo. Y todos estos datos se pueden almacenar para acceder a ellos en el futuro. Se puede retroceder y decir quiero ver qué ocurrió en este lugar concreto hace tres días, dos horas y cuatro minutos y nos mostraría exactamente lo que ocurrió allí como si estuviéramos viéndolo en directo. Es el ojo que mira desde el cielo. Él no va más de la vigilancia. Permite a las autoridades pulsar un botón y saber dónde estaba cada vehículo y cada peatón en la zona. Dónde empieza su recorrido, dónde termina y dónde se detiene entre medias. Pero, ¿realmente importa que nos vigilen todavía más? Mi planteamiento favorito. Yo no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar, ¿por qué voy a preocuparme? Hay que preocuparse porque la información es poder. Estamos regalando esa información y la gente que la recoge tiene poder sobre nosotros. El poder invasivo de la vigilancia con drones está provocando nuevos debates sobre la privacidad. Si no queremos que la policía investigue a la gente a menos que pensemos que están haciendo algo malo, entonces la policía nunca movería un dedo. Obviamente eso sería absurdo, de acuerdo, pero algo que estamos empezando a ver por todo el país son videocámaras de la policía instaladas en la calle apuntando a las puertas de domicilios particulares. ¿Le gustaría tener una delante de su casa? No me gustaría. A la mayoría de la gente no le gustaría y esa es una analogía mejor de lo que estamos discutiendo, la vigilancia persistente con drones o una simple pasada de un dron. Nunca hasta ahora había existido tanta información disponible. ¿En qué momento empieza a ser eso peligroso? Hice un viaje muy interesante a Berlín y visité los archivos de la Stasi. Quería ver cómo operaba la policía secreta más represiva que hemos conocido, la de Alemania Oriental durante el régimen comunista. Pero contaban con una información muy limitada. Tenían que abrir con vapor las cartas de la gente, escuchar sus llamadas y seguirlos de aquí para allá. Esos esfuerzos nuestro aparato de inteligencia no tiene que hacerlos, incluso en las investigaciones más difíciles. La cantidad de datos que pueden obtener pulsando un par de teclas haría llorar envidia a la Stasi. A mucha gente del gobierno le gustaría crear un océano de datos sobre nosotros para poder navegar después por él buscando ilegalidades y eso es dar demasiado poder a un gobierno. Esto no es Alemania Oriental, es una democracia. ¿Pero cómo asegurarnos de no acabar como ellos? Porque tenemos un aparato de inteligencia que cuenta con unas herramientas muy poderosas. Hay un problema de supervisión y no hay una supervisión adecuada. Porque cuando salieron las revelaciones de Snowden fue una sorpresa para el Congreso, fue una sorpresa para los ciudadanos, ¿verdad? El hombre que redactó la ley patriótica dijo, yo nunca pensé que mi ley se utilizaría para esto. Cuando aparece una nueva tecnología, hay un lapso de tiempo entre el momento en que se empieza a invadir la privacidad de la gente y el momento en que los ciudadanos son conscientes de ello. Y ahora estamos en ese momento. A continuación, en la era del dron, nos asomamos al futuro de los robots voladores. Una fila de tiendas de campaña cobiza a equipos de estudiantes de ingeniería de varias universidades. Es la sexta competición estudiantil de vehículos aéreos no tripulados de Canadá. Participan 13 equipos y tienen que diseñar, construir y hacer volar un vehículo aéreo no tripulado para la agricultura, la minería o la industria del petróleo y el gas. El trabajo es muy exigente. Algunos han dormido un par de horas, otros cuatro y muchos no hemos dormido nada. Una gran oportunidad para experimentar sobre el terreno una tecnología con un gran potencial. Es una experiencia real, algo que nos falta en las clases. Vas a una conferencia, haces trabajos, pero no tienes experiencia de campo. Las personas que conozco que se dedican a esto son de mi facultad o están en este programa. Son conscientes del vertiginoso ritmo al que avanza esta tecnología. No puedes traer el mismo aparato y pretender ganar. Tienes que ir siempre por delante de los demás y mejorar tu sistema año tras año. Es curioso encontrarte con un equipo de Turquía que está compitiendo con el mismo tipo de equipo que nosotros y han tenido las mismas ideas. Es fascinante. La gran variedad de sistemas que se está utilizando para realizar un tipo de trabajo determinado, el análisis y mapeado del terreno muestra el enorme abanico de posibilidades que presenta este campo. Programas similares a este en todo el mundo son la razón de que la tecnología de los drones esté avanzando tan rápidamente. Los precios cada vez son más bajos y las nuevas prestaciones llegan cada vez más deprisa. Entonces, ¿qué será lo siguiente? Para empezar, drones a prueba de torpes. Para despegar, solo tienes que tocar el botón de encendido, se hacen las comprobaciones previas y presionas el botón de despegue. Cuando empezamos a visitar a nuestros clientes potenciales, decían, somos unos manazas y rompemos las cosas. Eso nos dijo la policía local. Así que necesitábamos una tecnología diseñada para no pilotos. Arrastramos el indicador en la barra para llevar el vehículo a una altitud operativa. Cuando el dron está en la altitud indicada, se le puede decir que siga un recorrido predeterminado para realizar una búsqueda sistemática o se puede pilotar haciendo un clic con el lápiz. Y pasamos al modo manual. puedo señalarle un objetivo a la cámara y automáticamente girará y enfocará ese punto del terreno. Si toco el mapa, el vehículo se dirigirá al punto señalado. Ya ni siquiera necesito tener a la vista el vehículo. Podría estar a muchos kilómetros y lo haría todo automáticamente. Y terminada la misión, puedo pinchar simplemente el botón de regreso y el vehículo dejará de hacer lo que esté haciendo y volará de inmediato al lugar en el que despegó. El vehículo empieza a apitar para avisarnos de que miremos hacia arriba porque va a descender. Y al toper tierra, los propulsores se detendrán y se apagará. Todo automáticamente. La automatización de todas las funciones de vuelo reduce los errores del piloto. Pero por muy simples de pilotar que sean, pueden romperse. Si se pierde un rotor a cierta altitud, son malas noticias para el dron y para cualquiera que se encuentre debajo. En Suiza, un equipo de investigadores trabaja para conseguir drones más seguros. Rafael Odandrea dirige el Instituto de Sistemas y Control Dinámicos en el ETH Labs de Zurich. Se están instalando propulsores extra en el vehículo. Hay vehículos de seis, de ocho propulsores, pero ya no es necesario hacer eso. En lugar de estrellarse cuando falla un propulsor, ETH Labs ha creado un algoritmo que permite controlar el dron haciéndolo volar al mismo tiempo que gira, lo que permite al operador mantener el dron en el aire. Eso le daría tiempo al piloto para aterrizar lentamente y poder recuperar el vehículo. Los robots se utilizan en las cadenas de montaje desde hace décadas. Ahora llegan los equipos de drones para la construcción. Construimos una estructura de seis metros de altura formada por mil quinientos módulos de espuma. Los vehículos son autónomos. Equipos de cuatro vehículos se turnaban para recoger los ladrillos e ir formando con ellos la estructura. Realmente fue una demostración de cómo las máquinas voladoras pueden revolucionar la forma en que construimos estructuras. Esta vez solo eran ladrillos de espuma, pero han demostrado lo que pueden hacer. En el ETH Labs buscan tareas para los drones que no se le hayan ocurrido a nadie. Este dron tejedor construye un puente de cuerda para una evacuación de emergencia. Utilizando las matemáticas y complejos algoritmos están consiguiendo cosas que la mayoría de nosotros no podríamos ni imaginar. A veces incluso a ellos les sorprende lo que los drones son capaces de hacer. Que tres vehículos trabajen en colaboración para lanzar una pelota al aire es una gran demostración de lo que estos vehículos pueden hacer colectivamente. Está claro que un solo vehículo no podría hacer esto. Necesitan coordinar sus acciones para poder lanzar una pelota al aire. Lo más increíble es ese impulso hacia arriba. Parece muy violento, pero no lo es. Nunca falla. Así que nos imaginamos este tipo de cosas y luego intentamos hacerlas. Queríamos demostrar la capacidad de adaptación y aprendizaje y pensamos en una tarea en la que fuera necesario que el vehículo tuviera una orientación muy precisa. Pensamos, ¿y si le ponemos una cámara y le decimos que describa ochos a gran velocidad pero teniendo siempre la cámara dirigida al mismo punto? El objetivo es hacer que el drone describa ochos alrededor de los dos sujetos manteniendo la cámara enfocada en sus cabezas. La cámara muestra que el drone tiene muchos problemas al principio, pero aprende rápido. Al principio le sale bastante mal. Tiene que aprender y adaptarse. El drone sigue modificando su ruta de vuelo intentando mejorar el resultado. Mientras vuela y aprende va compensando las diferencias entre lo que creía que era la realidad y lo que es realmente. Es lo mismo que hacemos los humanos todo el tiempo cuando practicamos deportes como el baloncesto. Cogemos el balón, apuntamos y lanzamos. Si no entra, modificamos nuestras acciones en función de lo que hemos observado. Eso es aprender. Una vez que has dado con la forma de descomponer el problema y ejecutarlo, todos los componentes encajan. No es magia, pero cuando lo pones todo junto, parece magia. ¿Dentro de diez años? No lo sé. El laboratorio de robótica de la Universidad de Pensilvania también está explorando nuevas posibilidades. Una de las aplicaciones más fascinantes de los drones es el enjambre, un gran número de drones que operan compartiendo una mente colectiva como la de una colmena. Cuando hablamos de enjambres, naturalmente lo primero que nos viene a la mente es la idea de algo colectivo. Se trata de una inteligencia colectiva. El laboratorio también prueba lo precisos que pueden ser los drones. Nos interesan este tipo de maniobras agresivas a gran velocidad porque, en cierto sentido, superan el límite de lo que pueden conseguir nuestros sistemas y también porque están demostrando unas capacidades que pueden maniobrar mucho más rápido que los humanos. Los drones ya pueden navegar en exteriores mediante GPS y en interiores las nuevas tecnologías de mapeado en 3D resolverán ese problema. La única forma de saber dónde estás es tomando como referencia los elementos que observas. Nuestros robots tienen que calcular dónde están con referencia a su entorno unas 100 veces por segundo simplemente para sobrevivir. El objetivo es crear una gran herramienta para operaciones de emergencia. Estoy deseando que llegue el día que alguien haga una llamada al teléfono de emergencias y en el momento de colgar un enjambre de robot irrumpa en el edificio recorriéndolo a velocidades de 4 o 5 metros por segundo recogiendo información. Y cuando vuelvan a salir toda esa información esté unificada y se presente como un mapa sintético al operador humano que esté fuera. Ese es el tipo de aplicación para la que estamos trabajando. La tecnología de enjambres de drones puede salvar muchas vidas pero como siempre puede ser empleada para el bien o para el mal. Solo habría que conseguir uno que pueda transportar 60 kilos y cargarlo de explosivos. Podrías hacerlo ir a donde quisieras y detonarlo cuando quisieras. Se podría detener a uno pero ¿y si fueran 100 o simplemente 20? ¿Cómo los abates a todos? Es sorprendente pero lo veremos. A continuación en la era del dron ¿ha llegado el momento de volver a meter a este genio en la lámbara? Los drones son una de las primeras cuestiones en las que la gente está diciendo no, esto es demasiado. Si realmente estamos a las puertas de la era del dron ¿deberíamos estar preocupados? Si tuviera que enumerar las tres cosas sobre los drones que me preocupan constantemente la primera sería su uso excesivo por parte de la policía. la segunda es que habrá individuos que harán mal uso de los drones de alguna forma pero también tengo que decir que tanto como eso me preocupa que se pierda esta tecnología transformadora a causa del rechazo. Así es la historia de la tecnología en Estados Unidos y en todo el mundo. Podría contarle historias sobre cómo reaccionó la opinión pública en 1890 cuando salió la Kodak Brogmy. Ponían guardias en las playas para impedir que la gente llevara cámaras a la playa porque les espantaba que pudieran hacerles fotos en traje de baño. Y se describió en términos dantescos cómo la vida pública iba a quedar destruida para siempre porque ahora alguien podía capturar tu imagen sin tu consentimiento. Y pocos años después nadie entendía a qué había venido tanto alboroto. Los drones nos muestran una nueva imagen de cómo se utiliza la vigilancia en nuestra sociedad. Los drones han sido la gota que ha colmado el vaso en la cuestión de la privacidad. Se han aprobado más leyes estatales sobre drones que sobre ningún otro aspecto de la defensa de la privacidad en Estados Unidos en uno o dos años. Los drones son una de las primeras cuestiones en las que la gente está diciendo no, esto es demasiado en cuanto a vigilancia. No tenéis por qué vigilarme desde el cielo. Me gusta el ejemplo de Iowa City que no solo ha prohibido los drones sino que ha incluido los lectores de matrículas, las cámaras de los semáforos, etc. Hay que analizar a fondo cómo se está utilizando la tecnología en las ciudades. Habría que establecer unas normas básicas de protección de la privacidad para beneficiarnos de esas tecnologías increíbles y que los drones nos traigan pizza a casa o ayuden a encontrar a niños perdidos y hagan todas esas cosas buenas que pueden hacer esta y otras tecnologías sin violar nuestra privacidad. Esta tecnología puede cambiar totalmente nuestro mundo y nuestra vida. Podría ser un mundo aterrador, por otra parte también podría ser una utopía. Quizá con una regulación adecuada todos podríamos apreciar el lado bueno de los drones. ¡Suscríbete! 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 Si dentro de 10 años le preguntas a cualquier reportero en cualquier sala de prensa ¿vas a utilizar un dron para cubrir ese incendio? Te mirará como si estuvieras loco. Pues claro que sí, ¿cómo si no? En unos pocos años el uso de los drones será bastante rutinario. Los padres se pondrán de acuerdo para decidir quién filma el partido de los niños con su dron. Esas cosas se van a implantar en nuestra vida diaria antes de lo que creemos. Nos adaptamos a la tecnología. Aparece una nueva tecnología y le aplicamos nuestros valores, nuestra moral y nuestra ética. La incorporamos a nuestra sociedad y seguimos adelante y esta no es diferente. Esto va a ocurrir algún día y va a ser interesante ver cómo ocurre. con la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!